Este es un resumen de la historia de Corchea, conocido ahora como Space Running. No pretendo ofender a nadie ni al youtuber con este video, solo pretendo contar su historia y mandarle apoyo. Muchas gracias. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Hoy hablaremos de Corchea, un youtuber que está resurgiendo y muy probablemente muchos de ustedes no lo conozcan de nombre, pero que seguramente vieron algún video suyo. Y que si de igual manera no lo conocen, hoy les contaré su historia. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire me respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo bebes hoy. Allá por los años 2017 había un pequeño youtuber barra streamer, Corchea Champuru, un joven de 24 años que haría directos chills del League of Legends. Pero eso cambiaría un día en el que se le haría viral un video titulado Suspensión Permanente. En él podemos ver al youtuber gritando y enojándose porque lo banearon del League of Legends. Y sumado con que él quería ser uno de los mejores en este juego, esto no le sentó muy bien. Al viralizarse este video, fuera de traerle seguidores y gente que lo apoyara en su canal, le trajo muchísimo hate. Gente que se burlaba de él y un acoso constante en todas sus redes. Corchea, conocido también como Román, trató de ignorar el acoso que sus haters le hacían, pero este, al ser demasiado para él, lo venció. Al ver esto, la gente empezó a burlarse más de él, haciendo memes, resubiendo sus videos, reportándoles sus canales y riéndose de él. Como ignorar el tema, no detuvo el acoso, decidió subir un video, explicando que lo que le hacían estaba mal. Que por culpa de esa gente, estaba teniendo problemas con su familia, y que lo estaban haciendo caer en depresión. Además, sumado con sus problemas de ira, psicosis y déficit de atención que admitió tener, todo empeoraba aún más. Les voy a contar un poco sobre mí. Fui al psiquiatra por esto. Me dieron de todo, hermano, de todo. Y el psiquiatra me encontró maniaco, y dijo que me empezó a dar antipsicótico, y weá, que no tenía nada que ver con los síntomas que yo le estaba diciendo. ¿Y ustedes qué hacen, weón? En vez de decir, ya, ya, apoyémoslo. Apoyémoslo, compartámoslo, démosle like. Tiremoslo para arriba. Tiremoslo para arriba porque el loco quiere surgir, porque el loco es ambicioso. Pero no, se meten a mis videos a puro tirarme mierda, a puro hacer comentarios de mierda, a darme dislike. Giles culiao, loco. Se suscribieron a mi canal, pa' puro darle dislike a mis videos, weón. Pa' reportar mis videos. ¿Qué chucha les pasa, weón? No contentos con todo lo que les sucedía, surgió un grupo. Un grupo conocido como el antiimperio, el cual tenía como objetivo destruir la poca salud mental que le quedaba a Corchea. Todo esto con la excusa de que él golpeó a sus padres y que sus actitudes eran imperdonables. Esta especie de secta reveló la dirección de Corchea, le sacaron varias fotos mientras él estaba caminando por la calle, lo amenazaron de muerte, y le tiraban todas las redes sociales que Corchea trataba de crearse. Ya que apenas la creaba, este grupo se la llenaba de reportes fraudulentos, provocando su eliminación. Al notar nuevamente que no podía detener el acoso que recibía y que todo se estaba yendo de las manos, ya que no solo le afectaba a él sino también a su familia, se rindió. Decidió abandonar su carrera youtuber y se alejó de las redes por un par de meses, en los que nadie supo absolutamente nada de él. Hasta ahora, en el que volvió totalmente renovado y con una nueva actitud, se cambió el nombre por Space Running, abrió un nuevo Instagram y un Twitch, en el que está haciendo directos diariamente, tocando la guitarra, cantando y jugando uno que otro juego. Hasta tiene un patrocinador, actualmente cuenta con más de 14.000 seguidores en Twitch y casi 50.000 en Instagram, tendrán sus redes sociales en la descripción. Este youtuber es un ejemplo de superación, y nos enseña que por más grandes que sean nuestros obstáculos en el camino, si nos proponemos algo podemos lograrlo. Aunque como él contó en sus historias de Instagram, no todo ha terminado, ya que este grupo aún sigue operando y acosándolo, ya que quieren acabar con su vida nuevamente, lo cual me parece una total asquerosidad por parte de estos mogólicos. Ahora Corchea, perdón, Space Running, está creciendo un montonazo en Twitch, y pronto recibirá el partner por parte de la plataforma, y realmente me alegro de que este streamer haya cumplido uno de sus sueños, porque luego de todo lo que ha vivido, se merece un descanso de toda esta mierda. Ah, y algo que me faltó destacar es que él le mandó mensajes a varios youtubers pidiendo ayuda para viralizar un poco su caso, y al parecer solo un youtuber le respondió, Dallas Review, publicando fotos en su Instagram, las cuales muestran como Dallas se burlaba de él y lo insultaba. Y por lo que pude ver, y luego de hacerle varias preguntas por MD, me pareció que estas pruebas eran bastante reales, y me extrañó mucho por parte de este youtuber. Por lo que fui a Twitch y le doné para que dijera si esto era o no real, y qué tenía para decirnos. Aquí, su respuesta. Ya lo dije, ya lo dije varias veces, sí, fue real, y lo sigo manteniendo, el tipo es un maltratador, pero de los grandes, es súper maltratador, y no me arrepiento nada de decirle que es un maltratador, porque es un maltratador, básicamente. Le respondí de WhatsApp y la gente empezó a decir, ah, que si te burlas de los chilenos, deja de decir putas gilipolleces. En ningún momento me burlo de los chilenos, una de mis mejores amigas es chilena, o sea, es estúpido eso, ¿vale? Pero es un maltratador de sus padres, y que ahora me vengan con que, ay, que cambió, que cambió, no. Y hay vídeos de él pegándole a los padres por internet. Eso no es una persona a que le tenga que tratar yo con respeto, y que me venga con, ay, ayúdame, ¿por qué YouTube está poniendo vídeos de yo como maltrato a mis padres? Que se supone que tengo que defender a un tipo que le pegaba a los padres. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Y luego se puso a poner los emails ahí, que me burlaba de él. Me estaba burlando de él en los emails que me mandó, y se pone a poner los emails y me dice, ¡Ay, ¿qué me dice Dalas? Claro que es real, por supuesto, y lo sigo manteniendo, pero vamos, al 100%. Es que me parece súper ridículo, pero muy ridículo. Yo ni sabía quién era, ¿eh? Pero me envía un email súper largo, con chorradas, diciendo que si YouTube promueve el acoso contra mí, no sé qué. Me alegro, vale, Tachi. Que si YouTube promueve el acoso contra mí. Y entonces voy a ver los vídeos, y son vídeos de él pegándole a los padres, insultando a los padres, diciendo un montón de burradas, y es tipo, pero si tú eres un maltratador, ¿cómo te atreves a decir que YouTube te acosa? ¡Cállate la boca! Debería eso verse en la portada cada vez que alguien trae en tu canal. Mira, a mí que no me vengan con tonterías de, no, es que antes tenía un desequilibrio químico y entonces me hacía ser así. No, no, ni de coña, no. Que no lo justifiquen todo con, no, era un maltratador porque tenía un desequilibrio químico, sí, hombre, entonces ahora todos los maltratadores van a decir, tengo un desequilibrio químico, los cojones, que no. Decorado está todo, me recuerda un poco al piso, pero versión más grande, porque eso es muy... De nada por responder, pipe. Y nada, para terminar el vídeo, solo quiero decir que estoy running, si estás viendo esto, solo quiero decirte que suerte con tu canal de Twitch, sigue le echando ganas, que eres muy bueno en lo que haces y no te dejes vencer por la envidia de este grupito de pelotudos, que ya les va a llevar su hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!